En 56 minutos de la mañana nos encontramos en la sede de Secodab en compañía de Abel Saraiva, quien es psicólogo y además coordinador del servicio de psicología de Secodab para hablar acerca del fallecimiento de estos cuatro niños del JM de Los Ríos que murieron esperando trasplante de médula. ¿Cómo se puede calificar esta situación que pues sin duda ha consternado no solo a Venezuela, sino a parte del mundo? Bueno, creo que definitivamente esta es una situación dramática. Esto habría que caracterizarlo como negligencia por parte del Estado que en este momento no asume la responsabilidad frente a los ciudadanos y en este caso a los niños y los niños más vulnerables que son aquellos quienes tienen condiciones de salud crónica. En este momento pues tenemos que decir que mientras el Ejecutivo aprueba recursos para la fabricación de fusiles y uniformes militares, pues niños que requieren ser trasplantados de médula ósea y que requieren un tratamiento para poder sobrevivir, no reciben ese tratamiento. Hace un mes acá en Secodab, junto a Prepara Familia y familiares de las víctimas, anunciamos y denunciamos la grave situación y el grave riesgo de morir. Hoy, un mes después, lamentablemente tenemos que decir que han fallecido cuatro niños y lamentablemente no tenemos perspectiva de que esto vaya a cambiar en los próximos días. Señor Saraiva, es un poco doloroso tener que hablar de cifras cuando se trata de vidas humanas y sobre todo cuando se trata de niños. En aquel momento, aquel 9 de abril, cuando ustedes dieron esa rueda de prensa acá en la sede de Secodab, ustedes denunciaban la situación tan crítica de estos 30 niños. De estos 30, hoy tan solo quedan 26. ¿Cuál es la situación de esos niños que aún esperan por una condolencia por parte del Estado? Bueno, en este momento tenemos la situación de que la lista se renueva, es decir, salieron de la lista estos cuatro niños que lamentablemente fallecen y han ingresado otros. El número se mantiene cercano a 30, pero la situación es gravísima. Es decir, en ese momento lo alertamos. Tenemos más de 20, tienen un grave riesgo de morir si no reciben el tratamiento adecuado. Y hay que decir algo muy claro, es decir, no solo se trata de que estos niños puedan viajar a Italia como desde 2015 hasta finales de 2017 pudieron hacer, sino que se trata también de un elemento adicional. En el país no hay unidades adecuadas públicas para que niños que requieran ser trasplantados con familiares no compatibles puedan realizarlo. Pero tengamos el ejemplo de que Italia, que es el país donde la mayoría de estos niños fueron en algún momento a ser tratados, tiene más de 100 centros asistenciales de estas características. Y nosotros, siendo uno de los países con las mayores riquezas petroleras del mundo, no tenemos uno que en este momento funcione. Lamentablemente, no tratar a estos niños es condenarlos a morir. Y entonces, la asignación de estos fusiles que se está realizando y la asignación de estos recursos termina matando vidas aún sin que se hayan fabricado los mismos. Eso, pues evidentemente nos habla de una situación que es dolorosa y que no solo produce muerte, sino sufrimiento a los familiares que quedan y también produce sufrimiento a los niños y familiares de los que quedan vivos y hoy, con temor, temen efectivamente y les aterra la posibilidad de perder a sus seres queridos. La administración de Maduro asegura que no han podido cumplir con los compromisos con Italia por el bloqueo por las sanciones. Esta es una situación real. ¿Cuáles fueron esas impresiones que ustedes pudieron recoger en aquel encuentro en el periodo de audiencias de la CIDH en Bolivia? Bueno, nosotros efectivamente lo alertamos junto a otras organizaciones de derechos humanos. El bloqueo que denuncia el Ejecutivo es un bloqueo que, de alguna manera, no obedece a la temporalidad de los hechos. Sí, las sanciones se han recrudecido, pero esto es un problema que tiene al menos desde 2015 en una gravedad significativa, lo cual desmiente por completo esta afirmación. Hay que decir adicionalmente, y se lo dijeron los comisionados de la CIDH en Bolivia a los representantes del gobierno de Nicolás Maduro, que no solo se trata de reconocer que el gobierno tiene menos recursos disponibles, sino de qué va a hacer con los recursos que tiene. Y de hecho se lo puntualizaban los comisionados diciéndole, hay un tema de asignación de recursos, porque ya en ese momento, ya en febrero, se hablaba del problema de la asignación de recursos para el gasto militar y no para el gasto en salud. Adicionalmente, habría que decir con mucha claridad que existen mecanismos internacionales, es decir, vía Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, diversos fondos internacionales que están disponibles para poder brindar socorro. Es decir, lo que sucede es que cuando un Estado no tiene la capacidad de dar respuesta, debe activar los mecanismos de protección internacional, pero frente al temor de reconocer lo que significa no tener las condiciones mínimas para proteger a los ciudadanos, el gobierno actual, es decir, o al menos quienes hoy tienen el poder, prefieren que los niños fallezcan antes de reconocer sus equivocaciones y antes de reconocer la grave situación que existe. Y nosotros alertamos esta situación porque no debería morir ni un solo niño más a la espera de tratamiento. Habría que decir, si estos niños tienen patologías graves, por supuesto que tienen patologías graves, pudieran morir aún recibiendo el tratamiento, pudieran morir aún recibiendo el tratamiento. Lo que es inadmisible es que estos niños mueran a la espera de tratamiento. Si se les dio el tratamiento y se les brindaron las condiciones idóneas y fallecen, será lamentable igual, pero no puede atribuírselo en ese caso al Estado. En esta situación donde los niños no reciben el tratamiento y fallecen a su espera, allí entonces hay que ser muy claro que el gobierno no podrá, y los funcionarios que hoy tienen el poder no podrán escapar a la responsabilidad que tiene la toma de este tipo de decisiones. Hablando de responsabilidades, en 2018 precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor del JM de los Ríos luego de que se conociera la situación del servicio de nefrología de este centro asistencial. ¿Qué significa que en estos momentos la administración de Maduro no atienda la situación que se está viviendo en el hospital de niños con estas medidas cautelares? Bueno, en el caso del servicio de nefrología sobre el cual se dictaron las medidas, que además hay que decir que fueron unas medidas excepcionales, porque generalmente las medidas se dictan con nombre y apellido y esta vez la comisión dictó en favor de un servicio completo. Desde SECOAP y Prepara Familia hemos estado solicitando la ampliación de esas medidas a todo el hospital, porque como es público y notorio, la situación de todo el hospital es sumamente grave. Tuvieron que fallecer 12 niños en un brote infeccioso para que hubiera una suerte de reconocimiento. Y aún hoy debemos decir que las condiciones del servicio de nefrología no son deseables, no son idóneas, no son las mejores. ¿Qué tenemos que...? ¿Y qué nos preocupa? Que en este momento tengamos que esperar que mueran 10, 12 niños adicionalmente para que entonces se puedan tomar medidas. La comisión está al tanto. Las comisionadas, Soledad García Muñoz, quien es la relatora para derechos económicos y sociales, ya se ha pronunciado sobre el hecho pidiendo que se adopten medidas. Se ha expresado vía Twitter y nosotros agradecemos esa solidaridad, pero asimismo también exigimos de la comisión, de los organismos internacionales que puedan alertar y puedan ejercer presión junto a nosotros para que aquí exista justicia. Porque hay que decir algo muy importante. En un momento de emergencia humanitaria compleja, nadie nos va a regalar la justicia. La justicia es algo que tenemos que luchar, por lo que hay que conquistarla, y eso requiere movilizarnos. ¿Por qué cree que no se ha avanzado en la ampliación de esas medidas cautelares, ya teniendo conocimiento y además pruebas de la situación tan complicada que vive el hospital de niños? Nosotros lamentablemente no podemos encontrar justicia en suelo venezolano y tenemos que buscar alternativas en otras instancias. Lamentablemente estas instancias, y sobre todo las instancias de derechos humanos y las instancias del sistema interamericano y del sistema universal de derechos, son altamente burocráticas. Y aunque se ha alertado y se ha dado la información, pues los mecanismos en los que estas instancias funcionan no son perfectos, muchas veces son lentos, y entre esa lentitud, pues efectivamente se pone en riesgo la vida de niños y adolescentes. ¿Que se dicten medidas adicionales va a salvar la vida de estos niños? No, pero efectivamente va a generar un precedente, y aún hoy, podemos decir, aunque la situación del servicio de nefrología no es deseable, evidentemente la administración de Nicolás Maduro ha tenido que tomar algunas medidas, es decir, ha tenido que tratar de hacer algún paliativo, y de alguna manera ha hecho que la situación del servicio de nefrología no sea más grave de lo que ya es. Y hay que entenderlo en dos medidas, no solo es lo que podemos resolver hoy, que como lo conversábamos previo a la entrevista, no basta la buena voluntad de la gente, aunque es necesaria, sino que hace falta medidas de Estado. Mientras esas medidas no llegan, hay que tener presente que también la toma de medidas por parte de organismos multilaterales tiene un peso importantísimo en que se establezca la responsabilidad, que no quede impune, que quede un precedente, que dé cuenta de cómo en este momento, en 2019, en mayo de 2019, han fallecido cuatro niños y no se les ha garantizado sus derechos, para que los responsables, quienes hoy tienen las facultades de poder poner una solución a este problema, no puedan escapar de asumir su responsabilidad por la muerte de estos niños. Precisamente hay un impacto psicológico importante en la ciudadanía con la muerte de estos niños, más allá del evidente y conocido dolor de sus familias directos. Hay grupos de ciudadanos que se han organizado para tratar de ayudar a las familias, a los niños, sin embargo, ven que es insuficiente estos esfuerzos porque el problema es mucho más grande de lo que uno pudiera pensar como ciudadano. ¿Qué pasa con estos grupos de personas que están intentando ayudar y no se dan abasto e inmediatamente muere un niño e inmediatamente muere un niño? Bueno, efectivamente, hay que decirlo claramente, no hay manera de que la buena voluntad sea capaz de atajar la emergencia. La emergencia humanitaria requiere asistencia, requiere que podamos recibir ayuda, apoyo para afrontar una situación tan difícil como la que vivimos. ¿Qué hay que decirle a las personas que se movilicen y que están interesadas en ayudar? Evidentemente es importante no desfallecer, pero tener presente que es imposible dar respuesta a todo. Resistir no es resignarse, en la medida en que nos mantenemos en movimiento y nos mantenemos solidarios con las personas, creo que allí se hace algo importante. Adicionalmente, hay que decir, cuando se puede curar, se cura. Cuando no se puede curar, se alivia. Y cuando no se puede aliviar, se acompaña. Y creo que eso es parte del trabajo que nos toca hacer, ser solidarios, acompañar desde lo que cada uno puede hacer en su espacio. Nosotros desde Secudab hemos estado acompañando también a los familiares de las víctimas porque hay un profundo impacto psicológico. De hecho, yo lo digo en español, por ejemplo, nosotros podemos decir que si un niño pierde a sus padres, ese niño ha quedado huérfano. Pero cuando un padre pierde a sus hijos, no hay una palabra, ni siquiera en español, que pueda definir ese dolor. Hoy sabemos que las familias de estos cuatro niños se han visto enfrentadas a un dolor para el cual no existen palabras y que lamentablemente aún, por vía económica, no van a poder ser reparados. Entonces, nosotros, bueno, queremos que esto se detenga, pero también queremos ser solidarios con las familias, con los niños, y sobre todo con todos aquellos quienes están interesados en poder ayudar porque definitivamente esto no es un problema de las familias y del Hospital J.M. de Los Ríos, sino que esto es un problema que nos involucra a todos como sociedad. Precisamente el pasado 9 de abril en esa rueda de prensa escuchábamos uno de los testimonios tan desgarradores de una de las madres que relataba lo que le contaba a su hijo, le pedía a su hijo, a su mamá, y era que le pedía que no luchara más porque ella estaba cansada y él también. Bien, ¿qué reciben ustedes en esta coordinación de psicología de SECODAP de los padres y familias de estos niños? ¿Cómo se supera o cómo se trata de paliar esta situación? Bueno, lo primero tiene que ver con reconocer que es una situación dolorosísima, desgarradora, abrumadora, esto hay que decirlo, pero también creo que esta situación terrible, dolorosa, desgarradora se puede superar en la medida en que sentimos que nuestro dolor, nuestra tragedia no ha quedado en vano. De hecho, voy a citarte un ejemplo del mismo JM de los Ríos, Judy Bron, que fue la mamá de uno de los niños que falleció en el brote infeccioso del servicio de nefrología, hoy en día defensora de derechos humanos y hoy en día es una de las activistas que está comprometida con las familias que lucha, que denuncia, que acompaña. Y vemos en Judy un ejemplo de así, además perdió su único hijo y vemos en ella un ejemplo de fortaleza, de resiliencia, de resistencia, porque frente al dolor es decir, su motivo ha sido luchar para que ningún otro niño tenga que vivir lo que vivió su hijo. Esta es una manera, hay muchas maneras de ayudar, hay muchas maneras de resistir. Ahora, ¿qué encontramos? Dolor, sufrimiento, miedo, rabia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo transformamos ese dolor, ese sufrimiento, ese miedo, esa rabia en algo que sea más constructivo? Bueno, eso requiere de tiempo, de sanar, de acompañamiento, de apoyo y en eso estamos también trabajando porque creemos que no solo es un tema de medicamentos, es un tema de trasplantes, de movilización, sino que también es un tema de cómo procesamos estas emociones tan difíciles que se nos presentan ante una situación tan delicada. Próximas acciones de SECODAP ante esta situación y qué debería ser digamos la Asamblea Nacional que digamos es la institución que está más cercana a poder ayudar a estas personas. Sí, bueno, nosotros desde SECODAP y PreparaFamilia estamos en reunión, estamos en permanente reflexión sobre los siguientes pasos a dar, no todos los podemos revelar efectivamente por razones estratégicas, pero al mismo tiempo nosotros seguimos insistiendo, seguimos denunciando, seguimos documentando, seguimos acompañando a las familias y creo que esto es muy importante, creo que a la Asamblea Nacional le toca hacer lo propio, le toca investigar, le toca pronunciarse, le toca tratar de generar efectivamente presión para que estas muertes tengan un alto costo político, es decir, y cuando digo un alto costo político tiene que ver con que queden identificadas las responsabilidades, que se ejerza presión porque es el mecanismo que tenemos, ojalá pudiéramos en este momento tener caminos más expeditos para poder obtener la justicia, pero lamentablemente no es así, en este momento nos toca luchar por obtener la justicia y sobre todo por detener el sufrimiento que se está causando a la familia y por generar condiciones que permitan que no solo esto deje de suceder, sino que no vuelva a suceder nunca más. Muchísimas gracias. Palabras de Abel Saraiva, quien es psicólogo y también coordinador del servicio de psicología de Secodab. Con él conversábamos acerca de la situación de estos 30 pacientes, niños que se encuentran recluidos en el JM de los Ríos y que pues esperan por trasplante de médula ósea. Recordemos que desde el pasado año 2017, específicamente en el mes de junio, quedaron suspendidos, quedó suspendido el convenio entre Venezuela e Italia por el impago de estos convenios. En enero de 2018 pues se suspendió definitivamente y estos niños quedaron rezagados sin tener la atención médica necesaria. En este mes de mayo han muerto, han fallecido cuatro niños. El último falleció ayer, domingo 26 de mayo. Se trata de Eric Altuve, un niño de tan solo 11 años de edad que pues murió esperando un trasplante de médula. Recordemos que en estos momentos se desarrollan varias iniciativas, varias propuestas, varias protestas en el hospital JM de los Ríos en rechazo a la situación que se vive en este centro asistencial, sobre todo con respecto a la situación que padecen estos pequeños que pues según las organizaciones, las diversas organizaciones y según sus propios padres pues están desatendidos por parte del Estado luego de que se conociera la aprobación de 56 millones de euros por parte de la administración de Maduro para la compra de equipamiento militar. Recordemos que la deuda que sostiene PDVSA con Italia correspondiente a este convenio es de 9 millones de euros. Es la información que tenemos hasta el momento cuando son las 11 y 13 minutos de la mañana. Reporto para ustedes Antonieta La Roca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por Cupidez y Seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Cogeda a Carigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia. Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas Música 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 CC por Antarctica Films Argentina